Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. El programa Somos Cultura visita Buenos Aires, en la zona sur del país, considerado el cantón con más comunidades indígenas. Sobresalen pueblos como Boruca, Cabagra, Térraba, Reycurré, La Casona, Salitre, Ujarrás, Changina, Cabécar y Chináquiché. Se consideran indígenas las personas que constituyen grupos étnicos, descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Pese a que con la llegada de los blancos perdieron algunas características ancestrales, hoy las etnias comparten cultura y preocupaciones relacionadas con el interés de encontrar un mejor bienestar para todos. También luchan por legitimar sus derechos. Haremos un recorrido por los territorios indígenas para presentar algunos de sus rasgos culturales y sociales. Comenzamos con Térraba. El pueblo indígena de Térraba adquiere su nombre del río que nace en la cordillera de Talamanca. Es el río grande de Térraba cuyas aguas hacen un recorrido de aproximadamente 176 kilómetros antes de desembocar en el mar Pacífico. Antiguamente, los indígenas borucas y Térrabas lo utilizaban para la navegación en canoas. Su belleza natural es extraordinaria. En su lenguaje de origen, Térraba significa pueblo del río o pueblo del arco iris. Térraba se encuentra a 17 kilómetros del centro de Buenos Aires. Su acceso en vehículo automotor es aceptable. Cuenta con los servicios básicos de toda comunidad, escuela, salón comunal, campo de deportes y comercio. Aunque tiene influencia del blanco, mantiene algunos rasgos culturales. Uno de ellos es la medicina tradicional con plantas. Aide Rivera aprendió de su madre y esta de su abuela el conocimiento de curar algunas dolencias con plantas. Estas plantas para nosotros son muy útiles porque nosotros cuando fuimos niños, con esta era la medicina que nos curaba nuestros padres. Esta forma de medicina la aprendimos, por ejemplo, de mi mamá, de mi abuela. Eso viene, puede decir, una cadena. Entonces nosotros de esa razón podemos distinguir para qué sirve cada cosa. Porque con ella fue que tuvimos salud y hoy somos grandes. Esta es nuestra planta tradicional, nuestra planta que es propia, es manzanilla. Esta es para cuando tenemos fiebre, infecciones, pues esta nos ayuda. Este es el jengibre, el jengibre para las infecciones de las glándulas, para la tos. Y esta que tenemos aquí es el aguacate. Ella utiliza una variedad de hojas que machuca y machuca para extraer la esencia. Algunas hojas las combina y otras no. Sus pacientes las toman cual si fuera un té. También elaboran cremas. Como ustedes ven aquí, la materia prima nosotros son todas las hojas, ¿verdad? La naturaleza, el cual convive con nosotros. Por esa razón nosotros hacemos la crema que nos sirve para una herida, para un dolor de una articulación, un dolor en cualquier parte del cuerpo. Cuando usted hace ejercicio, que queda con dolores, este ungüento que preparamos, este ungüento está preparado con 27 plantas medicinales. Esta da la flagidez completa, que la mujer queda intacta con su estomaguito. La cera de la abeja también la aplica en los tratamientos. Esta es la cera de la miel. Esta nos sirve para los uñeros. Este es el romero, que es una planta que para los niños, cuando tienen infecciones en el estómago, esta es, para las mujeres cuando estamos en periodos menstruales, el romero. La mujer indígena se esmera por tener su jardín con plantas que pueda aprovechar. Selecciona hojas, tallos y flores para hacer curaciones a la familia y amistades que lo requieran. Y todo ello, de generación en generación. Somos Cultura lo invita a seguir con este programa desde el territorio indígena de Térraba. La gastronomía es otro elemento cultural que la mujer indígena de Térraba procura conservar con mucho celo. Les voy a hablar de la gastronomía indígena. Estas son tradiciones que hemos ido adquiriendo a través de los años, que han sido transmitidas por nuestras madres, por nuestras abuelas, y que todavía las conservamos como parte de lo que es la riquencia cultural de nuestros pueblos originarios. Hoy les voy a hablar acá de dos platillos muy importantes que tienen que ver en nuestros territorios, en nuestros pueblos. El bienesabe se hace con arroz. El arroz se muele. Luego se le agrega leche, dulce, pero para que agarre este color, lo que hace uno es quemar el dulce. Nosotros quemamos el dulce y le damos este color, como pueden ver, al bienesabe. Entonces, este es un postre que se ofrece acá y lo servimos en las bateitas. Pueden ver, estas son bateitas de madera. También lo servimos en calabazas. Estos fueron los utensilios más ancestrales que se utilizaron en nuestros pueblos y que hoy los usamos de una manera cultural para presentar estas comidas que son tradicionales. Y esta es, se prepara, ponemos una cucharadita de arroz acá. Ponemos un pedazo, ponemos un pedazo de carne y ponemos arroz nuevamente. Esto, esto se envuelve en esta hoja, que es hoja de vijado negro. No es hoja de plátano, como usualmente se hace acá en Costa Rica, sino esta es una hoja que sirve para cocinar lo que es el tamal de arroz, porque el arroz va a crecer. Y esta es una hoja que tiene mucho más firmeza para soportar la textura del arroz, como va a ser. Acá lo tenemos ya preparado, a donde lo vamos a llevar a cocinar. La duración de cocción de ellos es de 3 horas a 3 horas y media, según la cantidad de tamales que pongamos en una olla. A veces van ahí para 200, para 100. Entonces, normalmente va a ser como, va a oxilar entre 3 horas y 3 horas y media. Y aquí, como pueden ver, ya aquí lo tenemos preparado, ¿verdad? Esta es el tamal de arroz. Aquí está, listo para probarlo. El tamal de arroz está presente en la dieta de los térrabas, especialmente en los cumpleaños, matrimonios y novenarios. ¿Cómo lograr el rescate de estas y otras manifestaciones culturales? Para lograr esto, es un trabajo permanente. Es estar practicando continuamente lo que es nuestros platillos tradicionales, ¿verdad? Es hacerlo en las actividades, hacerlo en la cotidianidad del día, con nuestras familias, enseñarles la importancia de los sabores, la importancia también de mantener lo que es el producto de origen, para nosotros así lograr que la alimentación o la gastronomía indígena pueda perseverar en el tiempo. La cultura térraba tiene la influencia de pueblos indígenas panameños. Este lazo hizo despertar el interés por investigar sobre su traje ancestral. Existían algunas cositas que nos indicaban que teníamos el vestido, pero no lo teníamos en realidad. Entonces fue cuando nació la idea de poder tener el vestido, pero cómo lo íbamos a tener, cuál era el vestido que íbamos a usar. Entonces ahí nosotros, ahí es donde entra también la parte del Ministerio de Cultura, cuando nos dan el aporte para nosotros profundizar en la investigación. Nosotros para poder tener lo que hoy tenemos, tuvimos que viajar al Teribe en Panamá, pedir permiso inclusive al rey, nos reunimos con él, viajamos de aquí, y entonces ellos nos dieron permiso para poder, porque sabiendo que éramos la misma cultura, que habíamos venido de allá, que nos había separado la conquista o no sé, algo nos había separado, pero que en realidad nuestro idioma, nuestras costumbres, todo era lo mismo. Y el vestido sí se había quedado. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, y además tener el permiso para poder reproducir lo que era el traje tradicional, en el vestido, en las camisas de los hombres, y ahí hemos ido trabajando hoy día que tenemos parte de este trabajo. Una característica llamativa del traje tradicional de la mujer indígena de Terraba es el uso de una tela estampada con flores pequeñas y con colores vivos muy alegres. Es un vestido compuesto por dos piezas, en agua y blusa, y ya esto lo hace diferente a otros. La camisa del varón es de manta. El cuello y las mangas llevan aplicaciones bordadas. Ahorita se está utilizando en lo que son los eventos del colegio, en los eventos de la escuela, en lo que es, porque ya muchas otras organizaciones también están trabajando lo que es el rescate, por ejemplo, bueno, practicando lo que son las danzas, practicando lo que son las costumbres que fueron. Entonces en estas presentaciones y en las actividades que hacen la escuela, colegio, reuniones de la comunidad, entonces, o presentaciones en alguna parte que las mujeres vayamos a diferentes actividades están usando el vestido. La comunidad indígena de Terraba encuentra en el turismo rural comunitario un modo de dar a conocer su cultura y cómo llevar sustento económico a la familia. Varios grupos se encargan de promocionar visitas viadas. Bien, Facu Oxro Honoré, buenos días en nuestro idioma brurán. Sitios importantes de atractivo turístico en nuestro territorio, pues tenemos diferentes opciones. Visitar lugares sagrados, como el sitio donde estamos ahorita. La mano de tigre, que es un petroglifo ancestral, que tiene una riqueza histórica de nuestros abuelos. Ríos y pozos naturales, montaña, gastronomía en nuestras abuelas, que ha sido heredada de generación en generación. Esos atractivos hacen importante que el visitante pueda conocer más a fondo lo que somos como cultura indígena. Tratamos de que las personas que nos visitan compartan, aprendan toda la vivencia cultural que somos como cultura originaria. Algunos sitios considerados por ellos como sagrados se incluyen en estas promociones turísticas, como la mano de tigre. Sí, se trata pues de los abuelos, según la tradición oral, de las historias que han contado nuestros abuelos y abuelas. La mano de tigre, más conocida como orcuodubón en nuestro idioma, que es garra de jaguar, habla la historia de la creación de Esbó, que es nuestro dios, que es el dios de todos los cristianos. Entonces, habla de un gran águila que Esbó creó y que envió sobre sus alas a los pueblos Broran, al pueblo Broran, y lo ubicó en el gran valle del Diquís, en nuestro idioma Diquís es aguas grandes. Junto con ello, un gran jaguar que venía a proteger el pueblo Broran, y para dejar su seña está el petroglifo que tenemos a mis espaldas, que es la garra del jaguar impregnada en la gran roca. Otro atractivo turístico es el río Térraba, con sus esplendorosos escenarios. Y una bellísima catarata. Claro, hay atractivos naturales, como la catarata, que es un sitio muy agradable para visitar, que es un sitio muy reconfortante para poder ir en un día de compartimiento, porque son caminatas, son tours interpretados con guías locales que te van a contar toda la riqueza histórica, cultural que tienen estos sitios, como la catarata que mencionamos, y como el río Grande o Diqués, que también cuenta toda una historia de nuestros abuelos de hace muchísimos años. Todo ello es parte de la oferta turística de Térraba. En nuestro territorio, en nuestro pueblo, hay por lo menos cuatro organizaciones que están trabajando el tema del turismo indígena. Somos Cultura continúa su ruta por territorios indígenas en Buenos Aires. Al regresar de la pausa, visitaremos Alitre y Ujarrás, dos reductos donde hombres y mujeres viven en medio de la naturaleza que aman, con ese amor venido de su dios Ibu. Los mayores en Salitre están decididos a defender su cultura, no a ultranza, sino con sus testimonios. Bribripa es una asociación indígena que vela por la cultura del pueblo bribri en Salitre, a 13 kilómetros de Buenos Aires. Cuenta con un rancho para realizar actividades sociales y culturales. Y para quienes deseen convivir más tiempo con ellos, la asociación cuenta con cómodos e higiénicos albergues de montaña. El rancho tiene una cocina donde las mujeres se esmeran por cocinar según sus costumbres, utilizando como ingredientes productos propios de la zona. Así, el visitante apreciará cómo los hacen y sobre todo disfrutará al lado de los miembros de la comunidad. Podrá presenciar cómo una mujer indígena muele el maíz para el consumo familiar, tal y como lo ha hecho tradicionalmente su pueblo. Sí, aquí estamos donde nosotros llamamos Yurar Wukur Eki, que significa piedra de moler maíz. Igual que el otro lado tenemos también, el otro donde dice Yurar Wuk, quiere decir moler maíz. Entonces aquí se representa lo que es la molida de maíz. Nosotros lo hemos tenido desde siempre, nuestros antepasados lo hicieron y ahora nosotros todavía lo estamos haciendo. Entonces molemos. El maíz se prepara en dos formas, uno cocinado, pelado y otro crudo. Esta es una actividad que también realiza El Barón, aunque con menos frecuencia. Estamos en el sector donde se encuentran las cabañas para el hospedaje. Se ubican en la montaña, son cómodas y guardan las características de la cultura bribri. Para contarles un poquito que son tres albergues con los que contamos, diseñados con materiales autóctonos de acá de nuestra zona, con construcción también, con constructores autóctonos, bueno, en el caso mío como constructor. También tiene el nombre puesto, vamos, tenemos el Núrgue, el Sarpuwe y Dukurwe. Son nombres que les pusimos también a los cibus también, como estamos en la zona indígena, que cada uno de estos tienen significado. Entonces, por eso le pusimos este nombre. Y es ubicado también de una forma también que sea no como se acostumbra a construir, sino pues que sea a una manera también diferente a las que se ven en los otros lugares. Están construidas con las indicaciones del Instituto de Turismo Costarricense, atendiendo las disposiciones de la Ley 7600. La asociación cuenta con un templo, lugar sagrado para el pueblo Bribri. Entonces, lo que representamos aquí en este templo es la cosmovisión. Recuerden ustedes que son cuatro mundos abajo y cuatro arriba, son ocho mundos en total. Como es un sitio sagrado, no se permite grabar en su interior. El Úsule es un templo construido en honor al dios Sibú. Sibú pensó, voy a separarlos en clanes. Entonces, dijo, bueno, nacieron aquí dos semillitas, una mujer y un hombre, son hermanitos propios entre ellos. Allá el otro es también hermanitos propios. Entonces, Sibú cazó el hombre de aquí con la mujer de allá y la mujer de allá con la de acá. Y así hizo la separación. A donde les dijo, bueno, ustedes de tales clanes no se pueden casar con la misma gente. Tienen que buscar otro tipo de clan. Fabricar canastos y jabas es una actividad tradicional que se mantiene en Salitre. Esta jaba, en la cultura libre, se usó para muchas cosas, muchas actividades, como para jalar carga, para cosechar maíz, cosechar, traer bananos, yuca, todo lo que uno come, eso se jala en las jabas. Por supuesto, es interesante ver cómo se hace un canasto, de los que todavía el pueblo usa en su vida cotidiana. Esta es la parte de esa cultura que debemos aprender y apreciar, querer y defender. Otro pueblo indígena es Ujarrás. Y aquí Siriaco Fernández mantiene la tradición de fabricar jabas. Mientras la termina, disfrutemos de este baile. Regresamos con Siriaco y su trabajo artesanal, que lleva tiempo y esfuerzo. Las jabas grandes son muy útiles en las nuevas generaciones. Hay quienes todavía las usan para cargar alimentos. Somos Cultura se despide de Salitre y de Ujarrás con este mensaje. Es una vida compartida entre todos nosotros. Eso es lo que Sibú Dios quiso con nosotros. Y por lo tanto, nosotros pensamos que nosotros somos parte de la naturaleza. Somos, ¿cómo se llama? Personas que nació de Sibú y que Él quiso que todas las cosas sean buenas. Sonas que nos han convertido en la naturaleza. ¡Gracias!